Soy mamá de tres y obvio que también me toca... Mamá de tres. La mamá de tres. Y también me toca controlar a mis hijos con la tecnología y me vuelvo una mamá regañona. Porque tengo que colocarle límites porque quieren estar pegados. Y digo, no más de una hora, no más de dos horas. Sí, vida de mamá con niños tecnológicos. Dejen el celular, dejen eso. Ya estuvieron mucho tiempo. Ya estuvieron mucho tiempo. No, 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 no. Ya, ya vamos a jugar al parque o algo fuera de la tecnología. Soy mamá de tres y obviamente la gente me pregunta que si trabajo. Pues sí, trabajo el triple. Plancho, lavo, cocino, soy maestra, psicólogo, chofer, enfermera. De todo, pero gratis. Además de eso, intento ser productiva, pero con los niños encima. ¿Qué tal? Soy mamá de tres y nunca salgo de la cocina. Porque me la paso cocinando y lavando platos. Siempre tienen hambre. Nunca se llena. Cada hora comen y comen. Soy mamá de tres y obviamente cuando le alzo la voz a mis hijos, les pido perdón. Soy mamá de tres y obviamente me trasnocho cuando mis hijos se duermen porque es el único tiempo que tengo para mí de tranquilidad absoluta. Pero el día siguiente me arrepiento. Ando como... Soy mamá de tres y obviamente cuando quiero comerme lo más rico... Mami, ¿me das? Siempre me pillan y termino dándoselo. No lo disfruto. Toma. Vida de mamá. Soy lo más rico siempre. Soy mamá de tres y obviamente la gente me dice... Lo bueno es que los mayores están grandes. No saben lo que dicen. Entre más grande, más atención. Más cosas, más... Bueno, más de todo. El de besito también necesita mucha, mucha atención. O sea, todos necesitan la atención. ¡Auxilio! Soy mamá de tres y siempre soñé con esta vida con mis hijos alrededor porque lo más lindo es el amor que nos damos, el amor que ellos me dan a mí. Me llena de mucha fuerza y soy mi mejor regalo de Dios. ¡Auxilio! Másilio. ¡Auxilio! ¡Suscríbete!